Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Ya estoy grabando, así que estamos arrancando una vez más el primer taller del mes de octubre, que ya nos queda poquito tiempo. Ya arranca en muy poco tiempo la gran biobúsqueda del sur, así que vamos ya promediando la mitad de estos talleres, que han sido realmente interesantísimos y con una diversidad impresionante. Yo personalmente estuve en el Delta el fin de semana y nunca le daba demasiada atención a los líquenes y esta vuelta saqué fotos a todo tipo de líquenes después del taller que nos dio Alejandro la semana pasada. Así que espero que hayan hecho lo mismo quienes hayan salido en estos días. Antes de arrancar, antes de hacer las presentaciones, les quiero contar que está ahí en el Zoom, la veo a Michelle de la Loche, que hoy acaba de salir un artículo en el blog de iNaturalist en inglés, que le han hecho una entrevista, así que tenemos una curadora que es estrella internacional ahora, seguramente se esté poniendo colorada y zafó de que hoy no hay Whatsapp, así que no la podemos gastar, pero bueno, felicitaciones y creo que el próximo taller lo va a estar dando ella junto a un par de insectólogos más. Sí, sí. El miércoles vamos a tener un panel de insectos, que va a estar Michelle y otros curadores y otros especialistas, y el viernes vamos a tener otro taller de lucho de arañas. Así que esta semana va a estar movidita. Perfecto. Bueno, como siempre estoy ahí, antes de que la pueda presentar, me ganó de antemano Ana Belapló, quien es la organizadora de la Gran Biobúsqueda del Sur acá en Argentina, desde el Museo de Argentina de Ciencias Naturales, y quien armó esta serie de talleres interesantísimos. Así que gracias Ana por tu intervención. Y le voy a dar la palabra a esta vuelta, también una ocasión especial, pues mi gran amigo y compañero de Incontables Viajes, el señor Gonzalo Cristian Díaz, docente de Ornitología de la EAN, ex compañero de la Escuela Argentina Naturalista también, donde lo conocí hace ya, ¿cuánto, Gonzalo? Diez años. Diez años. Más o menos. Así que, bueno, hemos, creo que he viajado, con ninguna persona viajé tanto como con Gonzalo. Sí, esto es bueno y es malo. Sí, especialmente para él, porque yo ronco bastante. Así que, bueno, nada, ¿qué más? Nada, los dejo, las dejo con el señor Gonzalo Díaz, y para si me callo. Gracias, Gonzalo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para poder dar esta charla. Espero que les guste la charla que preparé. Como bien dijo Leo, yo, bueno, soy Gonzalo Díaz, yo soy egresado de la Escuela Argentina Naturalista, de Aves Argentinas. Aparte soy profesor de Ornitología de la misma escuela, ahora, y aparte soy curador de la plataforma. Yo me especializo, miren las comillas, en aves. Y bueno, justamente con los viajes que comentó Leo, que solemos hacer, bueno, nos gusta recorrer mucho el país, como para ir conociendo todos los ambientes y todos los estilos de vida, no solamente las aves que viven en ellos, ¿no? Para conocer nuestro país, que es lo más lindo que tenemos. Así que, soy yo, no sé, Ana, vos manejás los tiempos y decime cómo crees que sigamos. El piso es tuyo, así que, bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, dígame si se ve bien. Sí, sí. Perfecto, bueno. Vamos a agrandar. Voy a correr la barra, así veo bien. Bueno, empezamos. Bien, dice acá, Biobúsqueda 2021. Vamos a ver el tema de aves, ¿no? Es un gran tema, es muy diverso y muy largo. Imagínense que en la carrera de Ornitología de Aves Argentinas, la materia dura un cuatrimestre y muchas veces nos quedamos cortos. O sea, es muchísimo la información que hay. Obviamente, esto es un súper, súper, súper resumen. Y, sobre todo, para que nosotros veamos algunos tips de campo, como para poder aprovechar mejor las salidas, y quizás sacar algunas fotos que nos pueden ayudar después a poder reconocer las especies que estamos viendo, ¿no? Las aves, es un maravilloso mundo por descubrir. O sea, piensen ustedes, ahora vamos a ver un poquito más adelante, hay una gran, gran diversidad de especies. En nuestro vasto país es muy variado en ambientes, y eso hace que también su fauna sea muy variada, y obviamente las aves, que es el grupo que nos compete hoy, tampoco está fuera de esta característica, ¿no? Tenemos muchísimos ambientes distintos, muchísimas aves, y las mismas aves van a ir variando dependiendo de los ambientes. Acá tenemos un pequeño collage, un muy pequeño collage de lo que se puede llegar a ver en nuestro país, ¿no? Y empecemos con una pregunta que es muy simple, y a la vez es por donde tenemos que empezar todos, ¿no? ¿Qué son las aves, no? Uno puede empezar a pensar, bueno, son el pajarito que mi abuelita tenía en la jaula, porque todos hemos tenido algún familiar que ha tenido algún pajarito en la jaula, son los orzales que me levantan a las 3 de la mañana, son las águilas gigantes que se llevan a los gatos o se los perros de las ciudades. Podemos tener un montón de definiciones de qué son las aves, ¿sí? Acá vamos a ver a una de las definiciones de qué son las aves. Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, ovíparos, que ponen huevos, con pico. Algunas cosas van a parecer obvias, pero hay que saberlas bien igual, ¿no? Ovíparos con picos, extremidades superiores convertidas en alas, mayormente adaptadas al vuelo, no todos, pero sí, casi todos, y con plumas que habitan todos los ambientes del planeta, incluso los polos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar aves en cualquier lugar donde nosotros vayamos, a lo largo y a lo ancho del mundo, de los cero metros hasta los cinco mil, cinco mil y pico de metros, nosotros vamos a encontrar aves. Aparte de ser el grupo animal, quizás más fácil de ver, ¿no? Bueno, si comparamos reptiles a mamíferos, aves, siempre aves vamos a encontrar en cualquier lugar, ¿no? Pero, veamos un poquito más. ¿Qué son las aves en realidad? O sea, esa es una gran definición que dimos, una definición de diccionario. En realidad, ¿qué son las aves? Pongámonos a pensar un poco, y vamos a ir pensando también en cómo fue avanzando la ciencia y el estudio de toda la fauna en general, y vamos a encontrar una curiosidad que posiblemente todos ustedes sepan, pero que quizás haya alguno que no. ¿Qué estamos viendo acá? Las aves son dinosaurios. Las aves son descendientes de dinosaurios. No los dinosaurios que nosotros vemos en las películas de Jurassic Park, sino ahora los estudios que se han realizado han demostrado que algunos dinosaurios, no todos, tienen plumas. Acá tenemos una pequeña escala, es solamente esta diapos que vamos a hablar de esto, y el que vemos aquí, a ver si yo lo estoy mostrando con el mouse, es el Archaeopteryx, el primer ave, que es considerado el primer ave, fue descubierto hace más o menos 150 millones de años en Alemania. Eso es considerado el primer ave. Las aves descienden de un grupo de dinosaurios bípedos. Caminan en dos patas. Así que bueno, seguramente todos lo sabíamos, pero los que no lo sabían ahora saben que nosotros cuando salimos a observar aves, en definitiva, estamos saliendo a ver dinosaurios. O sea, habría que hilar muy fino a ver si realmente los dinosaurios han extinguido. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más dentro de este apasionante tema. Clasificación de las aves. Esto lo vamos a ver muy por arriba, no voy a entrar en detalles absolutamente, pero miren los datos que dice esto. Hay 10.000 especies de aves en todo el mundo, un poquito más de 10.000 especies, de las cuales Argentina tiene acá dice 1.000, hay unas 1.010, siempre va apareciendo algo nuevo. Bueno, un poquito más de 1.000 especies de aves tenemos en Argentina. O sea, el 10% de la población mundial de aves nosotros la tenemos en nuestro país. Tengan en cuenta, un dato más, de color, no sé de dónde son todos ustedes que están viendo la charla, pero los que veamos en Capital Federal, o los que estamos en Gran Buenos Aires, y conocemos la reserva ecológica, en la reserva ecológica hay registradas alrededor de 350 especies. O sea, el 35% de las aves que tenemos en el país las podemos encontrar en una reserva urbana. O sea, entonces, uno quizás no está acostumbrado a salir a ver, pero la diversidad que tenemos incluso en la ciudad o en la periferia, pero apenas saliendo de la ciudad, es muy, muy grande. Tradicionalmente se dividen en más de 80 familias engrupadas en 30 órdenes, esto no importa demasiado, simplemente es un dato como para que ver que aparte de haber mil especies en Argentina y 10.000 en total, es muy variado el tema, el abanico que nosotros tenemos es muy grande, muy grande. Y los podemos dividir en dos grandes grupos, como para ir sabiendo más o menos. Podemos dividirlos en los pájaros, que son el orden paseriformes, que es el orden más populoso que más cantidad de especies tiene, a los que nosotros llamamos pajaritos. Los pajaritos son los paseriformes. Nosotros definimos como no pájaros, es un término inventado por mí, no es que ese término existe, a todos los otros, que son los otros 29 órdenes. O sea, en los no pájaros vamos a encontrar una diversidad de tamaños, comportamientos, forma de alimentarse, forma de edificar, costumbres, de absolutamente todo, absolutamente muy variado. Pero bueno, acá vamos a definir el gran grupo de las aves en pájaros y no pájaros. Entonces podemos concluir que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Siempre es un juego de palabras, y a veces es complicado entenderlo, pero es un juego de palabras que a mí me gusta, porque una vez que se entiende la idea es como mucho más fácil entender un poquito esto de cómo es la sistemática y el orden de las aves. Acá podemos ver en todos estos dibujos la variabilidad que tenemos de los pajaritos que tienen ciertas características muy comunes, todos hacen nido, elaborado, todos ponen los huevos, todos tienen cuidado parental, los pichones nacen muy poco desarrollados y necesitan el cuidado parental para salir adelante. Esas son características, aparte de otras características físicas que tienen en común todos los paseriformes, los pajaritos. En cambio, los no pájaros, la diversidad es enorme y no se puede agrupar, es muy arbitrario la división que hice, pero es como más o menos para que tengan una idea de todo lo que se puede llegar a ver. Y nos metemos un poquito más de a poquito nos vamos metiendo. Ya como para que nosotros empecemos a tener un poco la idea de, bueno, conozcamos las partes del ave. Ya sabemos que hay muchas aves. Perfecto. Bueno, ahora empecemos a ver o a conocer las partes del ave. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir muchas veces para, primero para identificar, para empezar a saber qué tenemos que mirar en diversas especies como para diferenciar las unas de las otras. Entonces, es fácil, hay que aprenderse, el pico lo conocemos, obviamente, las alas las conocemos, las patas las conocemos, pero si nosotros agarramos una guía de aves, muchas veces le va a decir rabadilla blanca, va a decir flancos moteados, va a decir malar de tal color, corona negruzca. Esas son todas definiciones que este mapita, este esquema que estoy mostrando está en absolutamente todas las guías y lo pueden mostrar de internet fácilmente, como para que sepamos de qué partes de las aves estamos hablando. La rabadilla, por ejemplo, es la parte superior de la cola, que muchas veces, supongamos en golondrinas, el que tenga rabadilla o no, o que la rabadilla sea de un color o de otro, nos va a ayudar a identificar una especie de otra. La corona de las aves, también los flancos, los flancos a veces nos pueden llegar a ayudar a identificar patos que sean parecidos, bueno, pero supongamos los patos muy conocidos como el pato maízero, el pato marcino, uno tiene flancos manchados y el otro tiene flancos lisos. Entonces, ahí tenemos un tip de estos dos patos en particular que podemos ver como para poder identificar. Entonces, a esto me refiero que es importante saber cuáles son las partes del ave. y ahora nos metemos un poquito más y empezamos a ver que son muy diversas las aves, de ese gran grupo que mostrábamos al principio, vamos a ver que hay mucha diversidad en muchos aspectos y en muchas características físicas de las aves. Físicas los digo porque es lo que nosotros vamos a ver en el campo. Diferentes picos, algo que suena lógico y es hasta decir ¿Qué me está diciendo este? Pero sí, los diferentes tipos de picos nos da una idea de la alimentación que tiene ese ave. Supongamos, acá tenemos una gran variedad, tenemos el tucán que tiene un pico gigante, no vamos a empezar a hablar de las características del pico, pero, digamos, tienen ciertas características los picos que son livianos y a su vez son muy resistentes y les permiten utilizarlo casi como una mano en algunos casos. Tenemos una ninga acá abajo a la derecha que tiene el pico como un arpón, ¿Por qué? Porque la ninga arponea los peces de los que se alimenta. Tenemos la espátula, supongamos que tiene el pico como dos palas y ella va badeando, va badeando así, va buscando, mete el pico en el barro y va, y cuando encuentra algo lo utiliza de forma táctil, porque ella no ve, cierra el pico y saca la presa. O el caracolero que tenemos aquí en el centro, que tiene el pico como un gancho, pero bien ganchudo, se llama caracolero, ¿De qué se alimentará? Se alimenta de caracoles. ¿Y por qué tiene este pico tan característico y tan especializado? Porque con ese pico lo que hace es cortar el músculo que une, vieron que los caracoles tienen como una tapita, el opérculo. Bueno, los caracoleros en general sacan el caracol por el agujero, digamos. Ellos cortan el músculo que une el opérculo con el caracol en sí y sacan de ahí el caracol enterito. O el rayador, por ejemplo, que tenemos acá, que lo tenemos acá, que este pico rarísimo y muy extraño, que también es súper especializado, lo utilizan para rayar el agua, van volando bien bajito sobre el nivel del agua, van rayando y de forma táctil, cuando ellos tocan un pez, cierran el pico y lo levantan hacia arriba y salen volando. Entonces, dime qué pico tengo y te diré de qué me alimento. Bueno, eso podría ser una frase que nos puede indicar si nosotros vemos el tipo de pico de qué se puede estar alimentando las aves. Seguimos. Encontramos más cosas distintas, distintas formas de patas. La pata nos puede indicar en qué lugar vive el ave. Tenemos totipalmada, la totipalmada es que tiene todos los dedos con una membra unida, como por ejemplo un biguá. ¿Por qué tienen esa pata? Porque le sirve para nadar, para bucear, utilizan las patas como propulsión, pero al tener esa pata son muy torpes fuera del agua. Vieron que siempre los biguá los vamos a ver posadas en un tronco, pero no es que los vamos a ver caminando por el piso. Después tenemos la pata palmada, que puede ser la de un pato, supongamos, que es igual que la totipalmada, pero las aves en general tienen, acá en la pantalla tienen cuatro dedos. En general, son tres adelante y uno atrás, la totipalmada tiene los tres dedos adelante unidas por la membrana. Es lo mismo que el biguá, digamos, posiblemente esto sea una convergencia co-evolutiva, convergencia evolutiva significa que por distintos caminos dentro del árbol de la vida, por así llamarlo, llegaron a un mismo fin, o sea, tienen patas parecidas para usar para lo mismo, pero llegaron por distintas ramas del árbol, digamos. Después tenemos patas lobuladas, las patas lobuladas, por ejemplo, son las patas de las hallaretas, que es como si fuera una pata palmada, pero en realidad lo que tienen es, tienen una membrana individual en cada dedo. Entonces, son como pequeños lóbulos que tienen alrededor de cada dedo, y lo utilizan también para propulsarse para nadar. Aquí tenemos patas semipalmadas, supongamos que puede ser un playero, los playeros tienen patas semipalmadas, miren el dibujito de acá abajo, es parecida a la lobulada, pero es mucho más finita, digamos, la membrana que une los dedos. También esto lo que hace es darle mayor superficie a la pata como para poder ir caminando, vieron que los playeros andan caminando por las playas, para no hundirse le da como mayor superficie para poder caminar. Este es un pequeño ejemplo de patas, hay un montón de patas distintas, tenemos, en realidad tenemos de tres dedos y uno, hay algunas que están adaptadas a dos y dos, hay algunos que tienen dos dedos y tienen los otros dedos atrofiados, o sea, hay mucha variabilidad, pero este es un pequeño enfoque, una pequeña muestra de la variabilidad que tenemos en las aves. Colas variadas, esto ya nos va a interesar más, porque viendo una cola nos podemos llegar a orientar de qué especie de ave estemos viendo. Las colas sirven para, la principal función de la cola de las aves es el de timón, cuando ellas vuelan utilizan la cola para timón, como si fuera un volante, digamos, dependiendo de ellos cómo abren o cierran la cola, o sea, dónde le dirigen, es la orientación o el giro que quieren dar mientras vuelan. En general, tienen 12 plumas y nos permiten identificar especies, no siempre, pero a veces son de gran ayuda para empezar a identificar especies. Van a ver que mientras vayamos hablando, vamos a ir dando tips mientras vamos hablando al mismo tiempo. Supongamos una característica, los trepadores, que pueden ser los chincheros o los carpinteros, lo utilizan como tercera pata porque tienen la cola modificada, el raque, que es el tronquito de la pluma, es muy rígido, entonces ellos como van trepando el árbol, se van parando y se apoyan sobre la cola, es una imagen muy característica de los carpinteros y chincheros y lo utilizan como sostén, como tercera pata. Y tenemos muy variadas colas, tenemos colas redondeadas, furcadas, escalonadas, ahorquilladas, en puntas y cuadradas, y muchas veces estas formas, distintas formas de cola, nos van a ayudar a identificar, supongamos acá arriba, vemos que, uy perdón, me delvente, que tenemos las dos especies, el picagüey y el suriri real, las dos que tenemos arriba, al centro y a la derecha. A ojo pelado, digamos, y a un ojo que quizás no sea muy desperto en la identificación de aves, son aves muy parecidas, o sea, tienen el mismo patrón de colores, el mismo formato, entonces nos podemos llegar a confundir, incluso el mismo orden de colores, la cabeza gris, la panza amarilla, el lomo medio amarronado, medio pardo, entonces el patrón de los colores es distinto, pero que acá hay varias diferencias que si nosotros hilamos fino lo vamos a encontrar. Y una de las diferencias es la cola, miren que el suriri real tiene la cola ahorquillada, como se llama así, una cola ahorquillada, y el pigawoy tiene una cola cuadrada, entonces eso no varía, o sea, eso puede, salvo que le falte alguna pluma, o que le falte la cola que también puede pasar, eso no va a variar entre especies, entre individuos o entre la misma especie. Entonces ahí ya nos está dando un tip más allá de comportamiento que son totalmente distintos, pero bueno, en este caso estamos dando un ejemplo de que la cola nos puede indicar de qué especie estamos hablando, o sea, son varias especies parecidas a las que estamos subiendo, pero tiene la cola ahorquillada y la vemos paradito en una ramita, es un suriri real, es clavada, no hay forma de equivocarse. No, el que vi tiene pancita amarilla, el lomo medio amarronado, la cabeza gris, pero tenía la cola cuadrada y hacía carreritas por el piso. Bueno, lo que vos estás viendo es un pigawoy y no hay forma de equivocarse. Entonces, un tip que puedo llegar a dar y ayudar es no solamente nos quedemos con la foto, porque muchas veces identificar por foto es más complicado de ver el contexto en el cual el animal se está moviendo y qué está haciendo. Entonces tratemos, aparte de sacar la foto, obviamente, que es el registro que nosotros vamos a ver, es recordar y poner quizás algún comentario que puede llegar a ayudar a acercarnos a la identificación. Y acá por último vamos a hablar de diferencia de plumajes, porque si nos ponemos a hablar de diferencias no terminamos de hacer toda la charla de esto, que es muy interesante y a su vez a veces complica un poco las cosas. Porque acá vamos a hablar de diferencia de plumajes interespecífica e intraspecífica. O sea, vamos a ver diferencia de plumajes entre diferentes especies, pero también hay diferencia de plumajes dentro de la misma especie. Y eso es lo que a veces nos complica más en el campo, sobre todo. Acá estamos viendo diferencia de plumaje dentro de una misma especie. Y tenemos distintos tipos de diferencias y acá lo vamos a ver muy brevemente. Arriba tenemos el gavilán planeador. En los rapaces es muy común en algunas especies, no en todas, pero en muchas, o en rapaces nocturnos incluso, los morfos. Los morfos significa que hay distintos patrones de coloración en una especie, en la misma especie, supongamos. Arriba estamos viendo el gavilán planeador que tiene dos morfos. El morfo oscuro, que tenemos a la derecha, y el morfo claro. El morfo no significa que cambie el plumaje. El planeador que nace con morfo oscuro, nace con morfo oscuro y muere con morfo oscuro y no cambia. Y cuando mueva las plumas sigue teniendo el mismo morfo. Es como decir uno es morocho y el otro es rubio. Es más o menos lo mismo. Hasta incluso dentro de una misma anidada puede llegar a ver los dos morfos. Obviamente, como también pasa con el color de ojos o que uno salga rubio o morocho, dependiendo cómo sean los padres, va a haber más preponderancia a que salgan de un morfo u otro. Tengan en cuenta que hay algunas especies como supongamos el adilucho común o variable o ñanco como se llama ahora, tiene seis morfos distintos. A esto le podemos sumar lo que estamos viendo con la garza brufa que tenemos abajo a la derecha, que es diferencia etaria. ¿Qué significa la diferencia etaria? El pichón va a tener un plumaje determinado, el juvenil va a tener uno y el adulto va a tener otro. Entonces, podemos llegar a ver como la garza brufa que estamos viendo en la imagen, vemos cuatro bichos que parecen distintas especies y en realidad estamos viendo la misma especie. En distintos estados, en distintas edades del ejemplar. Esto también pasa con rapaces, por eso las rapaces a veces son tan difíciles de identificar. Después tenemos diferencia de coloración de sexo. Como el ejemplo central que tenemos es el churrinche, que seguramente muchos los conozcamos. En general, cuando hay diferencia de color, en general, nunca es total esto, el macho es el más colorido y la hembra es como más discreta, más modesta en el color. ¿Qué significa esto? En general, cuando hay un, cuando el macho y la hembra difieren en color y la hembra es la que es más modesta, la hembra es la que nidifica y se ocupa de toda la crianza de los pichones. Cuando el macho es muy colorido, el color se debe a que en los rituales de apareamiento, la hembra es la que elige, por lo general, elige al macho que tiene mejor plumaje, porque si tiene ese mejor plumaje es porque tiene mejores genes y aparte es porque tiene un mejor estado de salud, digamos. Entonces, cuando nosotros vemos una especie que tiene el macho muy colorido y la hembra es más modesta, en la gran mayoría de los casos, el macho casi no participa en la crianza y la crianza y la postura, la incubación y la crianza de pichones la hacen las hermanas. Y por último tenemos la diferencia de estación, plumajes nupciales y de reposo, plumajes de eclipse. ¿Qué significa esto? Supongamos acá tenemos la gaviota capucho café como ejemplo, la gaviota que tenemos abajo, vean que tiene la cabeza blanca y tiene un puntito gris atrás del ojo, ese es el plumaje de reposo. Cuando no están en época de apareamiento, tienen un plumaje menos colorido, digamos. Machos y hembras son iguales. Bueno, en realidad, cuando tenemos estos plumajes nupciales, en general, ambos cambian, los dos se ponen más lindos, digamos. Y el plumaje nupcial de la gaviota en este caso, es que le cambia el capucha, por eso se llama capucho gris, y toda la cabeza se le pone gris. Este es un ejemplo que también puede pasar en otras especies, en algunas garzas que salen unas plumas largas en las alas o en la nuca, o sea, pueden llegar a cambiar los plumajes en la estación reproductiva. Y por último tenemos el plumaje eclipse, que es algo medio raro, lo voy a comentar muy rápidamente, que son plumajes que suelen pasar en algunas especies de patos, en muy pocas especies de patos que nosotros tengamos en Argentina, el fierro y los ambuchidores, que es un plumaje en el cual los machos cambian su plumaje y se parecen a las hembras. Luego de criar, o sea, el macho se pone lindo para conquistar a la hembra, están con plumaje nupcial. Luego los patos cambian el plumaje y después al pato le sale un plumaje eclipse. El plumaje eclipse significa que es un plumaje mucho más modesto, muy parecido al de la hembra. Quizás un poquito más colorido, pero supongamos los patos fierros que hace un mes se vi en la reserva ecológica, vamos a ver que son todas hembras. Y en realidad no son todas hembras, son hembras y machos con plumaje eclipse. Seguramente por estos meses, estas semanas mejor dicho, ya vamos a empezar a ver el plumaje y le cambia el color del pico y empieza a cambiar el plumaje de los machos. Eso se llama plumaje de eclipse. O entonces, vimos un gran pantallazo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos registrar cuando nosotros salimos al campo? Obviamente aves, ¿no? ¿Qué es un registro de aves? Vimos un ave, le sacamos la foto, subimos la fotito a la plataforma, listo. Pero es la única forma de registrar. Porque nosotros podemos registrar también rastros de aves. Y rastros que se pueden mostrar de diferentes formas, ¿sí? Podemos registrar plumas, nidos, huevos, huellas, edadrópilas, que ahora ya vamos a ver qué es y algunos no saben, incluso hasta cadáveres y restos. O sea, nosotros podemos registrar la presencia del ave sin que el ave esté presente, ¿entienden? O sea, registros indirectos que en algunos casos se puede llegar hasta la especie, en la mayoría es más difícil, pero bueno, por lo menos con un registro de esto podemos decir, bueno, acá, ahora vamos a ver los ejemplos, hay tal familia de aves, por lo menos está presente en el lugar, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Aves directamente. Voy caminando, veo un águila, saco la foto, la subo. Registro directo del ave. Es la más fácil, la más sencilla, y obviamente la más fácil de identificar, pero bueno, vamos a ver las otras variantes que tenemos de las cuales podemos registrar aves. Plumas. Podemos ir caminando y de repente encontramos, como este caso, esta es la más fácil porque es una pluma bastante fácil de identificar y es la zona que la encontré. Todas las fotos de la presentación quiero aclarar son mías. una pluma blanca con rosado en una zona donde suele haber flamencos. Si bien yo no ve a los flamencos, sé que esa pluma me está indicando que acá hay flamencos. Entonces, en este caso, sí. En otros casos podemos encontrar plumas de muchos tipos, de muchas especies de aves. Muchas veces no podemos llegar a identificar qué especie es, pero no sé, encontramos una pluma agarrada y vamos a saber qué es una berra más, supongamos. Entonces, muchas veces las plumas nos pueden llegar a ayudar a identificar o acercarnos a una identificación. Los nidos. El nido significa que el ave estuvo ahí y nidificó ahí. Y muchas veces, si bien hay muchos nidos que son muy parecidos entre sí, hay otros que no. Y que si vemos el nido, dijimos, como en la foto este, este nido es un nido de bollero. Si yo veo este nido y estoy en la ciudad de Buenos Aires, es un nido de bollero negro. No hay otra opción. Por más que yo no esté viendo el bollero, encontré el nido y yo sé que el bollero está. Hay muchos nidos que son muy característicos. El nido del 20 veo también es muy característico. Dependiendo en qué lugar estemos, yo estuve el fin de semana en Ceibas y había nido de espinero chico por todos lados. O sea, si bien el ave se puede registrar o no, se puede escuchar o no, el nido está y eso significa que el ave está presente. Y es otra forma de poder identificar especies. Los huevos. Los huevos, es más difícil encontrarlos, primero, y también hay que tener cierto cuidado, porque si nosotros encontramos un huevo, salvo estas excepciones de huevos que podemos encontrar en una playa, como en este caso, es un nido, un huevo de ostrero, las aves suelen tener nidos medianamente elaborados o muy elaborados, entonces, tampoco da para meternos adentro de un nido y sacarle la foto, porque obviamente estamos alterando el comportamiento normal del ave. Pero bueno, en este caso, supongamos, yo estaba caminando por una playa, encontré un huevo que no lo pisé de casualidad, y le saco una foto. Y yo a los treros no lo vi en ese momento, pero yo vi el huevo y sacándole la foto al huevo, puedo determinar que el ostrero estaba presente. Huellas. Bueno, las huellas también, acá ya es más complicado identificar una especie puntual, salvo algunas excepciones, pero sí podemos inferir que estamos viendo un grupo de aves, supongamos. Esta foto, si mal no recuerdo, es de punta raza. Bueno, miren esas patitas, todas acumuladas unas arriba del otro. Bueno, acá estamos viendo playeros, dependiendo del tamaño de la huella, acá me olvidé de poner algo, pero siempre es bueno, creo que igual lo vieron en otras charlas también, poner una referencia de tamaño, una moneda, entonces poniendo una moneda al lado, nosotros ya tenemos una idea de referencia de tamaño. Entonces ahí ya es quizás el abanico de posibilidades de saber qué es sea chica. Pero bueno, en este caso, con esta foto en sí, no puedo decir esta foto, es de un callero de rabadilla blanca, pero sí puedo decir que esta foto me indica que hay playeros, familias con opacidades, en tal playa. Entonces, esta es otra forma de registrar indirectamente un ave. agarópilas. Para el que no sabe qué es una agarópila, es lo que está ahí en la foto de la derecha. Las agarópilas son los bolos, son bolos que regurgitan las aves nocturnas, las lechuzas, como vemos acá, un yacurutú, eliminan una agarópila, esta foto es mi amigo Diego Cruz, eliminan agarópilas. ¿Qué son las agarópilas? Es todo el material no digerido por el animal, supongamos. En las agarópilas nosotros vamos a encontrar huesos, vamos a encontrar pelo, ¿sí? Entonces, eso sale como un bolo, que obviamente cuando lo larga por la boca es todo feo para tocar. En realidad esto no se debería tocar como estoy mostrando en la foto, en general esto hay que tocarlo con guantes, pero supongamos, nosotros estamos caminando por una arboleda en las arboledas altas, ahí les digo otro secretito, por lo general de especies, incluso estamos en la ciudad, incluso de especies de árboles exóticos, eucaliptos, por lo general, miremos abajo en los árboles, en la base de los árboles y busquemos en agarópilas. Yo les aseguro que van a encontrar agarópilas más seguido de lo que ustedes imaginan. Bueno, esto no puede seguir para dos cosas. Primero saber la presencia de una rapaz, que son la mayoría, bueno, los martínez, testadores y los ventebios también pueden largar agarópilas, pero por el tamaño de la agarópila nosotros nos podemos inferir que es un animal más grande que la generó. Entonces, o sea, si no vimos la lechuza, supongamos que sea una lechuza, bueno, vamos a registrar la agarópila, pero también nos va a ayudar, bueno, acá hay agarópilas, miremos para arriba, a ver si en ese árbol no hay alguna lechuza o algunas rapaces de unas como el gavilán mixto también genera agarópilas. Por un lado nos ayuda a identificar eso, y por otro lado, que ya lo hablaron en la charla de mamíferos, también nos permite identificar la microfauna que hay en los lugares. Micromamíferos, pero también podemos encontrar huesos de aves, lo que pasa es que los huesos de aves son más frágiles, podemos incluso encontrar huesos de aves dentro de una misma agarópila. O sea, todo lo que el ave no digiere de lo que consume, lo elimina en una agarópila, y las agarópilas son grandes fuentes de información. Entonces, es otra forma indirecta de poder registrar un grupo de aves o una especie en particular. Y por último, tenemos los restos. Pueden ser cadáveres, o encontré, no sé, encontré una pata, saciéramos la foto y lo subimos. Algo puede ayudar. Acá, esta foto, también es mía, esta foto la encontré en Río Negro, y con la particularidad que es una especie bastante rara de ver en la costa, ¿no? Es un petrel gigante oscuro que en la costa no se lo ve casi nunca, pero bueno, llegó el cadáver pobre de este petrel, bueno, significa que en la zona está, ¿sí? Entonces, es otra forma de registrar. O sea, muchas veces por ahí depende en qué estado de descomposición estén, el olor no es muy agradable, pero bueno, si es algo soportable, también está bueno registrar este tipo de cosas. O incluso, si no tenemos el cuerpo entero, encontramos un ala, encontramos una cabeza, lo que fuere, le podemos sacar fotos y le podemos subir. Y muchas veces, muchas veces, sobre todo esto pasa en playas, ¿no? Es más común poder encontrar restos, ¿no? Pero esto puede ayudar mucho para poder llegar a identificar. Y acá vamos vamos a hablar de otra característica y ahora vamos a ver por qué. Y una característica distintiva de las aves son las vocalizaciones. ¿Qué significa las vocalizaciones? Es que las aves cantan, vocalizan, ¿sí? Especí se vocalizar porque no son todos cantos, ¿no? Porque hay trinos, hay llamados, pero bueno. ¿Cómo produce el aves las vocalizaciones? Están aire a través de la siringe, ¿no? Entonces acá ven que está aclarado. Son voces de contacto, de alarma, de reclamo, ¿sí? Las crías que llaman a la madre para que le den de comer, una llamada de alerta, escuchen, escuchen que hay un peligro cercano, hay muchas formas. Vocesitas de contacto significa que estamos en el medio de la selva y el macho la llama a la hembra. Entonces ellos con las vocesitos de contacto ellos se mantienen unidos, ¿sí? Te lo cuento muy por arriba, las aves, los pájaros, son las aves más cantoras y las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los subocines y los osines, la diferencia entre subocines y osines significa que el grado de desarrollo que tiene el órgano fonador, ¿no? Los osines son el grupo de aves que lo tienen mucho más desarrollado y tienen cantos mucho más melodiosos. Los subocines tienen el aparato fonador poco menos desarrollado, entonces son más bien cantos simples y heredados, o sea, se heredan. En cambio, los osines pueden aprender algunos cantos, ¿no? Esa es la gran diferencia, no estamos con mucho tiempo, pero bueno, acá tenemos un hornero que es un tipo que tiene un canto monótono, ¿sí? que es un suosín y tenemos un sorsal que es un osín que tiene un canto muy elaborado, ¿no? ¿Y por qué pongo esta diapositiva? Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué más podemos registrar? Podemos registrar las vocalizaciones. Dependiendo en qué ambiente estemos, observar a veces se complica y sacar fotos más. Entonces, pero los aves vocalizan mucho. Entonces, con un pequeño grabador nosotros podemos grabar al ave y esa es una forma de registrar indirectamente. No tan indirectamente porque el ave está, solamente no lo estamos viendo. Entonces nosotros podemos subir el audio, la vocalización, perdón, la subimos y ahí el grado de certeza le diría que es casi infalible. Nosotros nos podemos confundir reconociendo o tratar de identificar a un ave por una foto. Pero si tenemos la vocalización y conocemos la vocalización de esa especie, no hay forma de equivocarse. Ahí no hay forma de equivocarse. O sea, identificación por voz es mucho más difícil porque hay que aprenderse todos los cantos, pero es mucho más certera y no hay forma de equivocarse. Y además nos permite diferenciar especies que son indistinguibles a nuestro ojo. Por ejemplo, acá puse un ejemplo. Acá vemos fotos, yo les digo, esto es un piojito. Y acá veo las dos fotos y digo, es el mismo piojito. Pero no es el mismo piojito. Uno es el piojito trinador y el otro es el piojito excomún, ahora tiquitiqui. El trinador es migrador, pero en la zona este del país, nosotros lo vamos a tener en invierno. Y el piojito tiquitiqui lo tenemos todo el año. Y son exactamente iguales. Son iguales porque anteriormente eran la misma especie y se creían que eran subespecies. con estudios genéticos y moleculares y de canto llegaron a la conclusión que en realidad son dos especies distintas. Pero al ojo humano son iguales. Y no hay forma. Si nosotros estamos en invierno y vemos un piojito, por una foto es imposible identificarlo. Imposible. Y acá entra la vocalización. Si el bicho vocaliza, no hay forma de equivocarse. Porque las vocalizaciones son totalmente distintas. Entonces, esa es la otra gran ayuda que nos dan las vocalizaciones. No solamente... Tenemos la mejor... Miren las fotos que subí, son muy buenas las dos fotos. Yo con esta foto, si yo digo, esta foto la saqué en la Reserva Ecológica el 15 de julio, yo no puedo saber qué especie es. Pero si yo lo escuché, si subo la grabación, o si yo conozco la vocalización y aclaro, vocalizó, bueno, listo. Yo lo identifiqué y yo sé que estamos viendo o el piojito trinador o el piojito tiqui-tiqui. Es el ejemplo más común para dar, pero en muchos casos las vocalizaciones son súper importantes y por eso es tan importante también, valga la redundancia, registrarlos. Y acá estoy yo, pero entonces ¿qué tenemos que mirar? O sea, estoy hablando hace 45 minutos y en definitiva ¿qué tenemos que mirar? Bueno, vamos a ver algunos tips. Algunos de miles de tips, porque sería imposible explicarles porque imagínense para ver de tal especie a tal especie hay que mirar tal cosa para diferenciar tal y de otra es imposible poder dar tips para identificar una especie o otra. Pero voy a poner algunos ejemplos como para que presten atención. O sea, cuando uno saca fotos si bien siempre es cuando sean especies que hay varias especies parecidas hay que tratar de subir más de una foto a veces que no sea la foto perfecta pero que si me están mostrando la característica distintiva por la cual yo puedo dividir separar o identificar mejor dicho una especie de otra esa es suficiente por más que no sea la foto perfecta eso ténganlo muy en cuenta y no si a mí me sacan una foto y un primer plano muchas veces no me va a servir porque las cabezas que es yo supongamos las rapaces si a mí me sacas un primer plano a veces no me puede servir porque hay muchas especies que tienen la cara parecida pero si vamos a pensar casi un cuerpo el cuerpo completo si se ve la cola si la cola la tiene barrada ahí la identifico entonces traten de sacar cuerpo entero en la medida de lo posible y no sacar detalle la foto perfecta porque muchas veces la foto perfecta dificulta la identificación bueno algunos tips copetes piletes pico la postura la silueta el comportamiento esas tres son súper importantes y eso hay que comentarlas el ambiente en donde vivimos la especie vamos a hablar de cada una de ellas el copete ejemplo muy común tenemos el cardenal y la cardenilla son de la misma familia del mismo género son muy cercanos al parentesco que tienen las dos especies pero bueno sacamos un cardenal que no tiene copete es una cardenilla no hay forma no hay forma de equivocarse si sacamos el bicho y le vivimos el copete es un cardenal o sea en este caso el copete nos puede llegar a identificar ayudar a identificar a diferenciar mejor dicho una especie o la otra vamos a ir complejizando los filetes los filetes son las líneas que tienen las aves en las alas ¿sí? los filetes muchas veces ayudan a identificar especies que son muy parecidas entre sí un gran dolor de cabeza para nosotros los observadores de aves ornétologos son los tiranios los familiares del 20 veo que el 20 veo es fácil pero hay muchos tiranios que son muy parecidos en el caso de los fiofio como tenemos acá los peojitos también son tiranios que vimos que son iguales acá tenemos dos fiofios distintos el silbón y el pico corto que solapan sus distribuciones y va a llegar un momento que los podemos llegar a ver los dos juntos y es complicado las vocalizaciones repito son distintas pero si uno vocaliza ¿qué hacemos? bueno en este caso si miramos los filetes de las alas entre otros pequeños detalles podemos llegar a identificar una especie de otra el fiofio silbón siempre tiene dos filetes blancos en las alas ¿sí? el fiofio corto muchas veces puede tener tres a veces tiene dos y nos complica la vida pero si nosotros estamos no sé en un lugar donde las dos especies de fiofio que se presentan son estas dos y vemos un fiofio con tres filetes no hay duda estamos viendo el fiofio pico corto ¿sí? entonces muchas veces estos pequeños detalles nos ayudan a diferenciar por eso le digo si yo le saco la foto en el caso del fiofio a veces la cabeza también puede ayudar supongamos sacamos una foto de frente mirándome de frente del fiofio perfecto le sacamos hasta el nada el más mínimo detalle no me sirve para nada esa foto para identificar en cambio sacamos una foto media borrosa toda enramada que no se ve bien pero se le notan los filetes en las alas bueno ahí ya podemos identificar separar un fiofio del otro los picos miren esto acá tenemos una foto donde están hay dos vallaretas y una pollona estas tres especies conviven en el mismo ambiente son pájaros negros que están nadando en el agua y a un ojo de principiante son todos iguales pero no tenemos una diferencia tenemos una forma fácil de diferenciarlas miremos el pico el pico y el escudete las combinaciones de colores de estas tres especies y algunas otras más son distintas en todas entonces es más incluso estos bichos los podemos ya ver hasta mezclados pero si nosotros vemos una gallareta que tiene el pico amarillo y la frente roja aplastada estamos viendo una gallareta escudete rojo si nosotros vemos una gallareta que tiene la frente amarilla y el pico amarillo y un punto rojo en el medio estamos viendo una gallareta ligas rojos y si estamos viendo una gallareta con tubos rojos frente y pico rojo y la punta del pico amarillo en realidad estamos viendo una pollona negra entonces mirándole la cabeza a este tipo de aves acuáticas podemos identificar las especies entonces este es otro tip que podemos utilizar estamos en una laguna estamos viendo una gran bandada de pájaros negros de aves no pájaros aves negras en el agua bueno prestémosle atención a la cabeza si logramos ver la combinación de colores entre el pico y el escudete podemos llegar a diferenciar la especie posturas en aves rapaces nos sirve mucho esta foto es en el mismo esto es en frente de mi casa en caballito en la misma pared acá tenemos a la izquierda un gavilán mixto perdón un carancho y a la derecha un gavilán mixto en la foto se nota bien las especies pero supongamos que yo estoy a trasluz que está medio oscuro era medio de noche o sea en la foto no se ve bien el carancho tiene la particularidad que muchas veces se para derechito bien derechito como está en la foto el gavilán mixto tiende a estar más encorvado hacia adelante entonces si nosotros vemos la postura en la cual las aves suelen posarse nos pueden llegar a servir de gran ayuda para poder identificar esa es otra gran ayuda las posturas ahora vamos a hacer una mixtura ahora vamos a hacer una mixtura con otro ejemplo las siluetas las siluetas las aves rapaces están volando alto siempre es muy común es más común las vamos a ver mucho más volando que posadas bueno es importante aprenderse las siluetas de las aves entonces nosotros vemos acá tenemos a la izquierda tenemos las mismas especies un gavilán mixto a la derecha un carancho nos vemos volando río alto y qué es eso cómo haces para identificarlo bueno o sea si vemos los colores ya la combinación de colores es distinta listo genial lo sacamos y si no vemos los colores vemos la silueta el carancho es una X miren que súper cabezón la cabeza le sobresale un montón y la cola también entonces es como cuando vuela tiene un formato de cruz entonces la silueta tiene esa forma entonces es mucho más fácil identificarlo el gavilán mixto supongamos tiene las alas más redondias la cabeza más pequeñita la cola le sobresale o sea la forma es distinta es como si fuera así la forma no es así como el carancho sino es así el gavilán mixto entonces esa silueta nos está permitiendo separar especies si el ave está volando muy alto también nos puede servir con águilas hay águilas que tienen la cola larga y hay águilas que tienen la cola muy corta muy corta la águila muera tiene la cola recontra corta si nosotros la vemos volando parece una nave espacial la cola ni se le nota entonces vemos un bicho alto entonces si lo vemos muy alto no podemos identificar la diferencia de tamaño pero vimos la silueta bueno en algunos casos la silueta también nos puede ayudar a identificar esto el comportamiento acá vamos al tema del comportamiento la postura el comportamiento y volvemos al caso del picaway que tenemos arriba del buey y la vaca o el ventebeo o sea más allá de la postura que también volvemos a lo otro que estábamos hablando dependiendo del comportamiento y la postura vamos a saber qué ave estamos viendo o sea son ave muy parecidas acá puse un ventebeo porque es muy común verlo alconear alconear significa mantenerse en el aire y mirar hacia abajo es algo que hacen los halcones el ventebeo también lo hace y se tira en picada cuando encuentran una presa bueno si vemos un pajarito amarillo alconeando es un ventebeo no hay forma de equivocarse pajarito amarillo que también puede ser el picaway pero si lo vemos parado arriba de un caballo arriba de una vaca es un picaway el ventebeo no hace eso el suriro real que es el otro parecido tampoco hace eso entonces por más que no le vimos detalles ya el comportamiento y la postura nos está ayudando a poder identificar y por último el ambiente súper importante a mí me mandan muchas fotos Gonza ¿qué es esto? Gonza ¿qué es esto? mi primer pregunta es ¿dónde la viste? ¿en qué época y dónde la viste? fundamental no es lo mismo ver un ganso blanco en Ushuaia que ver un ganso blanco en Tucumán son las dos fotos que estamos viendo acá si el ganso blanco yo lo veo en Tafí del Valle estoy viendo una guayata si yo el ganso blanco lo estoy viendo en Ushuaia estoy viendo una hembra de caranca y los dos son ganso blanco los dos son muy parecidos obviamente volvemos a lo mismo al que está acostumbrado a identificar que ya lo hace hace mucho tiempo posiblemente las mire y las las reconozca pero bueno para el que no saber dónde estamos parados observando aves es súper súper importante bueno y vamos terminando ya vamos con algunos tips de vestimenta y equipamiento ¿qué tenemos que llevar para observar aves? obviamente si las vamos a tener que registrar puedes subir a la plataforma cámara de fotos esto es común para todos los grupos que hayan visto y los que van a volver a ver grabador bueno este es un accesorio que podemos agregar para grabar las vocalizaciones los binoculares siempre para mí son fundamentales porque esto ayuda a ver no solamente a sacar la foto porque muchas veces uno en el afán de sacar una foto perfecta se pierde el contexto lo que yo le digo el comportamiento la postura la silueta el ambiente ¿sí? es todo un conjunto para poder identificar ¿no? y eso para eso los binoculares nos sirven mucho ¿no? anotador anotemos anotemos vi un pajarito amarillo estaba parado arriba no le pude sacar una foto estaba en un árbol pero después fue arriba de una vaca lo anotamos en un anotador lo anotamos en algún lado tomemos nota eso nos va a ayudar mucho también a después poder identificar obviamente llevar ropa cómoda manga larga si no nos vamos a arrepentir con los insectos y con las espinas dependiendo de donde vayamos a ver aves y colores discretos no vayamos con un fucsia porque nos ven de cualquier lado ¿no? siempre ir con colores marrones o sea colores afines al ambiente donde nos vamos a mover esto sobre todo si vamos a ambientes naturales no tanto en una reserva urbana gorro fundamental ¿sí? protector solar off son todas obviedades y lo más lo más lo más importante ganas de conocer y de disfrutar sobre todo disfrutar conocer eso es lo principal ¿sí? no obsesionarse sino conocer y disfrutar así que tenemos un país vasto enorme que no solamente tiene provincias lo que les puse en el mapa son las provincias de las aves que son las ecoregiones a un ave no le importa estar en Buenos Aires o en La Pampa o en Entre Ríos si le importa estar en un pastizal o en una laguna de altura o en una selva o en una estepa patagónica eso es lo importante para las aves las ecoregiones son las provincias de las aves porque ellos viven en ambientes no en un mapa político como nosotros creamos y en el país como ya lo comenté tenemos una gran una gran variabilidad de ambientes ¿sí? donde podemos llegar a salir a ver aves podemos ir a una yunga como tenemos arriba a la izquierda una selva nublada pero también podemos ir a una plaza como tenemos arriba a la derecha en cualquier lugar podemos llegar a ver aves en un pastizal en el mar en la montaña en un humedal en cualquier lugar nosotros podemos salir a ver aves porque hay aves en todos lados es un grupo muy fácil de observar muy fácil de disfrutar así que aprovechen y en cualquier lugar donde ustedes estén pueden llegar a salir a observar aves y por último hay que disfrutar la naturaleza con respeto ¿sí? y sobre todo en estas épocas que estamos viviendo y en esta época particular ahora vamos a ver por qué silencio es fundamental mandemos a los gritos ¿sí? ¿sí? moverse con sigilo con señas no estar hablando fuerte porque las aves se pueden espantar respetar una distancia lógica ¿sí? el ave misma te va a poner el límite eso uno lo aprende en el mismo campo ¿sí? no avasallemos no nos acerquemos porque no vamos a obtener la foto que queremos y el ave va a modificar su comportamiento y se va a ir y eso no está bueno no invadir territorios de cría estamos en época ya que empiezan ya algunas especies están criando y ya empiezan los rituales de apareamiento por un lado eso está bueno está bueno porque las aves se muestran más porque es el momento donde más cantan ¿sí? pero por otro lado hay que respetarlas más hay que más que nada hay que hay que respetar los límites ¿sí? porque están en un momento muy sensible de su época de su vida ¿sí? entonces es en la época más sensible donde están criando entonces hay que tener mucho respeto por eso y obviamente cuidar el medio ambiente ¿sí? fundamental no hacer basura si hacemos si tenemos algún recibo lo llevamos no estar pisando no estar pisando plantas no meterse por un lugar donde no se puede respetar el medio ambiente es fundamental para nosotros y para que todas estas aves puedan seguir viviendo muchas gracias a todos muchas gracias Gonzalo muy buena tu charla yo que soy de plantas aprendí un montón de aves pero hay una cosita que te quería preguntar porque no sé si la dijiste y a mí se me pasó pero tenés algún tip respecto de los horarios para salir a ver aves es verdad no lo dije y lo tendría que haber dicho sí el mejor horario para ver aves es a la mañana bien temprano que es donde más activos van a estar y en las últimas horas de la noche el creespúsculo digamos supongamos ahora en esta época del año ni bien amanece hasta si el día hace calorcito hasta las 10 de la mañana más o menos 10 y media porque si nosotros tenemos calor denlo por hecho que las aves también tienen calor así que la actividad de las aves va a bajar muchísimo y después en las últimas horas de la tarde las últimas horas de luz es cuando ellas reactivan y las vamos a ver con mucho más mucho más actividad y para ver rapaces las rapaces vieron que dijimos que vuelan muy alto ellas vuelan alto y las vamos a ver volar en círculo porque utilizan las térmicas las térmicas son los aires calientes ascendentes bueno las térmicas siempre se presentan no sé en esta época del año 10, 11 de la mañana o sea ese es el mejor horario para ver aves para ver aves rapaces volando que vuelan con mucho menos esfuerzo o sea para ver aves hay que madrugar no queda otra hasta el mediodía como mucho más en un día de calor ahí descansamos vamos a ir registrando sí pero la actividad va a ser mucho menor y después las últimas horas de luz también aprovechan las azules y el que tiene ganas salir de noche porque ahí cambia la fauna totalmente encontramos otro tipo de agua como las lechuzas y los atajacaminos que también son fabulosos pero buen punto me había olvidado de ponerlo muchas gracias Ana no no recuerdo salidas con ornitólogos yo que soy botánica y era como tempranito tempranito cosa que a nosotros los botánicos para colectarnos no sirve tanto porque está todo muy húmedo pero bueno hay horas para todo bueno acá en el chat te están dejando un montón de felicitaciones y de mimos así que te invito a que le pegues una mirada y no sé si tienen alguna consulta acá Agustina sumó un punto que es muy importante el tema de respetar los campos privados o sea no podemos andar saltando alambrados exacto bueno eso es un poco lo que les comentaba al final el respetar o sea es no caminar por donde no se puede si tenemos un alambre porque no se puede cruzar y si queremos cruzar el alambre vamos las cosas bien porque se pueden hacer las cosas bien busquemos busquemos a alguien del lugar mirá quiero entrar pongo un ejemplo yo ayer estuve en Savers en Entre Ríos son todos campos privados o sea meterse furtivamente en un campo ¿se puede? sí se puede ¿puedes sacar fotos? puedes sacar fotos te puede llegar a un dolor de cabeza también te puede llegar a un dolor de cabeza ¿sí? entonces ¿qué es mejor? ir encontrar al dueño y decirle señor mire estoy sacando fotos no quiero cuartear ningún caballo ninguna vaca ¿me deja entrar a caminar por el campo? vaya bueno perfecto entonces hacer las cosas bien en definitiva siempre tiene sus frutos y recuerden cerrar las tranqueras que abrieron porque si no después no van a volver a dejar entrar bueno dudas consultas había una pregunta por ahí Anavela hola Gonzalo hola ¿cómo convenían los audios? si en WAV o MP3 algo así había leído ¿cuál era mejor para grabar? es lo mismo para registrar es lo mismo en definitiva ¿cualquiera de los formatos se puede subir a Argentinac sin problemas? el WAV por lo general pesa bastante más así que si pueden graben hoy por lo general el WAV son audios de calidad muy alta entonces a menos que te dediques a hacer audiometría y hay muchos ornitólogos que hacen trabajos en base a los cantos pero para para el naturalista de a pie digamos con grabarlo una grabadorcita de estas se graba de la forma más sencilla el audio no pesa nada y es súper útil este es un grabador de periodista con esto sirve y Gustavo había dejado otra consulta gracias Regina por recordarme este que dice la opción evidencia reciente de un organismo ¿se debe marcar negativamente solamente para el caso de fósiles o también para nidos abandonados o restos que tienen mucho tiempo? ahí queda criterio propio a ver vieron que cuando nosotros subimos una observación en iNaturalist lo que estamos diciendo es esta observación la vimos acá y en este lugar y por lo general hace referencia a un organismo que más o menos está ahí digo si encontramos una pluma de lechuza es muy probable que esa pluma de lechuza esté ahí porque se le cayó ese día o esa semana al individuo ahora si vemos un nido de hornero que sabemos que está en un edificio hace 50 años y que sigue ahí bueno es muy probable que o no sé o 5 años ese hornero ya no esté usando ese o bueno un año ahí ya queda a criterio propio significa que ese hornero que en este caso no sería una cosa importante porque horneros hay por todos lados y hay muchos pero si es importante decir no tratar de falsear la información de decir esto que vimos acá lo vimos por estos días tiene que ver con eso yo quería comentarles que por lo menos para los biólogos fósiles es algo que tiene más de 50.000 años así que lo de reciente es relativo yo creo que lo que recién pasó o fue hace poquito una huella uno puede decir que si es reciente en cambio quizás una cueva que luzca un poquito abandonada o un nido o incluso ¿cómo es? un osamenta de esas que están bien blanquitas bueno eso ya pasó un tiempo considerable que estar estuvo pero bueno eso es bien hay una pregunta de Gabriel que dice es muy interesante dice el tema de la foto yo tengo un celular entonces fotografiar a veces es imposible porque la calidad es horrible con zoom más si están volando muy alto mi pregunta es si los zoom que se venden para celular son buenos o si mismo se puede usar un binocular para sacar fotos se puede pero digamos la calidad de la foto en una vez en vuelo sea menor se va a complicar la identificación como poder se puede y se puede se puede sacar una foto media mala que sirva para identificar porque quizás se identifica la silueta en lo que estábamos hablando antes en otros casos no en realidad a ver yo estaba hablando digamos estaba exagerando un poco obviamente si la calidad de la foto es buena va a ser mejor claramente va a servir para identificar lo que yo iba era al detalle ahora digamos sacar se puede yo he sacado fotos con con un zoom poniendo un telescopio incluso con el celular y salen perfectas en algunos casos sí y en otros casos no como poder se puede o sea lo ideal lo ideal a ver si nosotros queremos salir a registrar con con el con lo que nosotros tengamos a mano va a servir o sea en algunos casos vamos a poder identificar o no vamos a poder identificar ahora si es algo que nosotros tomamos que nos gusta hacerlo sí y que lo vamos a hacer más asiduamente bueno ahí ya hay que ver de quizás hacer una invención y ver bueno comprar una cámara de fotos con una semi-reflex no es necesario que tengas una cámara de reflex para sacar fotos y te compres la cámara y el tele así gigante para hacer registros una cámara semi-reflex es mucho más útil por ejemplo y un minocular también o sea es digamos las grabadoras supongamos lo que estábamos hablando antes una grabadora periodista alcanza y sobra para registrar una voz porque no tenés que no es un trabajo científico como decía Leo que tenemos que ver si subió un poquito y bajó o sea no no tenemos que tener ese grado de detalle pero en cámara de fotos no llegar a una reflex que si la tenemos está espectacular pero con tener una semi-reflex alcanza y sobra ahora ya con una cámara pocket se va a complicar un poco una pocket es como si tuviéramos un celular bueno si el ave está cerca la vamos a poder registrar pero si el ave no suele estar tan cerca se va a complicar un poco sí y una cosa más para las aves justamente por esta cuestión de que es muy difícil sacar las fotos si no tenés una cámara vieron que hay naturalist o argentina se basa en la evidencia a través de imágenes o de sonidos es el formato de la plataforma y es lo que se invita a hacer pero justamente porque está orientado y es la mejor manera para para tratar de resolver esto y meter cualquier tipo de organismo o evidencia organismo si uno quiere registrar aves hay una otra plataforma de ciencia ciudadana que la llevan acá en Argentina es uno de los mayores aportadores a nivel global de datos con esta plataforma que es Iber probablemente muchos de nosotros la conozcamos porque es junto con Argentina es otra de las grandes plataformas de ciencia ciudadana acá en Argentina incluso mucho más porque se viene usando hace unos cuantos años ya en Iber lo que uno hace es cargar listas uno puede cargar fotos pero se basa en cargar las listas de las aves que nosotros vamos a observar entonces no hace falta sacarle a todos los organismos que veamos sino en hacer una lista de las cosas que vamos a observar esta es muy recomendable si les gustan las aves bueno hay muchísimo material disponible tienen incluso redes sociales propias Gonza es un usuario un heavy user digamos de Iber también acá en Argentina y me imagino que varios y varias de las que estamos acá presentes en este Zoom también así que si les interesa ciencia ciudadana y les gustan las aves quizás les puede interesar darle una ojeada a Iber y si no contactar a la gente aves argentinas quienes son los que la administran acá en Argentina son dos para mí son dos cosas totalmente complementarias aparte porque digamos uno en una plataforma que es Iber carga el listado de cosas que observa pero sabes nada más está bueno porque de ahí ya también hay revisores zonales la forma de control es como si ahí aparece algo raro escriben enseguida acá es más global es más general y está buenísimo es el complemento perfecto es el complemento perfecto para mí son dos plataformas totalmente compatibles y se pueden utilizar las dos yo tomo un poco de tiempo se tiene que cargar en dos lugares pero en definitiva son totalmente complementarias verónica ahí te dejo ¿cómo se sirve Iber? Evird ahí lo escribo sí es es otro mundo también complementario estás avisada es adictivo así que esas cosas pueden pasar la naturaleza es un camino de ida sépanlo todos o sea uno cuando se mete en este mundo le gusta el grupo que le guste le guste todo ya no hay vuelta atrás es un camino de ida que cada uno se va metiendo un poco más y se empieza a fascinar por las cosas que uno va descubriendo y es es alucinante es increíble todo bueno alguna otra duda consulta acá Ale está pidiendo ayuda dice que trabaja en una reserva natural urbana de Caldenes que tiene varios videos grabados de aves pero le faltan identificar algunas así que ya verán ustedes qué es lo que hay Ale yo lamentablemente plantas o sea después de que se vuele el pajarito yo te puedo ayudar ahí está el mail en la diapo que me los comparte y los revisamos genial bueno Gonza de mi parte darte las gracias super claro aprendimos un montón sobre qué mirar cómo mirar y a qué hora salir que no es una cosa menor porque es muy feo eso de salir y no cruzar cenada y bueno si nadie más tiene consultas dudas ideas o algo por el estilo aprovecho a recordarles la invitación para el miércoles que vamos a tener un panel súper completo sobre insectos y el viernes vamos a tener otro sobre arañas así que de mi parte muchas gracias Ale y si te puedo ayudar algo con Flora avisa bueno quería agradecer la oportunidad que me dieron de dar la charla espero que les haya gustado y bueno ahora a salir es así ahora aprovechar la biobúsqueda full y salir a registrar todo lo que nos guste y lo que no conozcamos sobre todo y de llenar de registro la plataforma gracias Gonza bueno hablamos nos vemos de vuelta el miércoles y bueno felicitaciones por la charla ya saben si quieren lo pueden arrobar a Gonza en sus observaciones de AVE para que les identifique como suelo ser yo cuando pasen cosas y si tienen si tienen usuarios con Cris y ahí se los escribo acá y acá el colega Daiano recuerde no dejen cosas como desconocido por favor si saben que es un AVE pongan que es un AVE si saben que es planta hasta planta si saben que es hongo y el resto la comunidad se acupa así que bueno nos vemos nos vemos el miércoles gracias chau hasta luego gracias chau 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 Gracias.